¿Qué fue el coño? Ay, excusa me loco, lo que pasa es que te veo tirando patas y puño ahí a lo loco, eh Es que me estoy preparando para ver si llego a cinta negra Bueno, con ese perfil que tú llevas ni a cinta dorada tú llegas Ey, tampoco me ofende, ¿no? Que es aprendiendo, que se aprende Obvio que aprendiendo es que se aprende, porque aprendiendo tú estás para aprender Mira, Raputín, es el maestro ¿A dónde estás? Míralo aquí ¿A dónde? Es el maestro Oh, maestro, me dio duro Al enemigo no se le dé de espalda Ah, pero ya yo estoy preparado, maestro ¿Seguro? Claro que sí, maestro ¿Detonador? ¿Para qué me despertaron, maestro? Mierda, maestro, y esa bestia que tú llamaste Oye, York, el hombre detonador Hasta miedo da eso Pa' que lo sepa Tú no querías karate Toma karate Y ahora se lo mamate a Drácula Ey, tampoco así Yo no soy pájaro Ni mucho menos mamador Ey, tranquilo Que se va para ensayar Yo no quiero ensayo Me lo comería los dos Por despertarme Pero vea, caen Que en tu casa no te dan comida Que no quieren comer a nosotros ¿Qué fue lo que dijiste? Na, 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 na Prepárense para la batalla Prepárense Que se prepare él Que es el que quiere pelear Ven, Polta Quiero pelear con los dos Caputín, estás ready Siempre Acabemos con él Dale tú No Dale tú Dale tú Dale tú Vámonos, no Vamos Eso era todo lo que tienen Abusador Y quiere más de ahí Ahora me toca a mí Bueno, Yorker Ahora es que viene lo peor Tranquilo Que no hay miedo Bueno, Reputín No había miedo Pero pensándolo bien Yo mejor Mierda Me traicionó ese grano Pero lo guapo Eso era todo lo que tenía Suéltame 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 Llego Llego tu fin Llego mi fin Mis ojos Mis ojos Lo encontraré Lo encontraré Miedoso Te asustaste Pero tranquilo Que yo resolví Me dejaste solo Pero me entiendes Corre, no digo yo Con esa patada Que te metió ese tipo Mani Tú no ves lo grande Que es Pero dime ¿Cómo tú lo pudiste vencer? Mani Solo di Par de patadas y puños Y lo derroté Le vi uno Que casi lo mató Pero bueno Que bueno Que aprendiste a pelear Tampoco tiempo Pero hay que seguir entrenando Vamos Vamos Raputín Pero tú me dijiste Que casi lo vence a él Que te digo Suéltese muchacho Y métete con uno de tu tamaño No te metan Que no es contigo Oh Pero qué preco Tú ver ahora Te dije que no era contigo Esta historia continuará